...diputado provincial por dos periodos, posteriormente volvió a su actividad privada como empresario y hoy nuevamente está participando dentro del partido, en esta primaria para definir quiénes serán los candidatos a diputados nacionales. En lo personal, bueno, quiero decirles que valoro el esfuerzo de campaña que está haciendo ya que se trata de una persona del sur de la provincia, así que los dejo con él para que la vayan con ustedes y, bueno, saquen todas las intentudes que tengo. Bueno, en este caso mantuvo una reunión con la institución y cómo estuvo trabajando hoy aquí en Rarico. Primero, permítanme que le agradezca a Mario como presidente del comité de Rarico de recibirnos y decirle a ustedes que muchas gracias también por venir a molestarse a tomar esta nota porque es una forma en que podamos llegar muy fácilmente, absolutamente a todos los ciudadanos de este hermoso pueblo de Rarico. Dicho esto, quiero decirles que nosotros hemos llegado hace un ratito, no hemos sido recibidos por Mario en su casa y ahora estaremos a disposición de él para ver cuáles son las reuniones o las futuras visitas que tenemos que hacer aquí en Rarico. Nosotros venimos de Castexo, tuvimos una jornada en Castexo, ahí que siento, hay un proceptivo interno y, bueno, estamos recorriendo toda la provincia. Realmente, ahora hemos dado cuenta que es muy grande la Pampa, aunque ya no es un problema que la recorro. Hace el año 82 que hago política y la conozco bien. Muchas veces estuve en Rarico, pero esta vez como cabeza de lista y medio con la responsabilidad de cagar sobre los hombros de ser cabeza de lista y de representar lo mejor posible a los radicales y al ser fama en la provincia de la Pampa. Así que, por lo tanto, quiero comentarles que mi inquietud, mi proyecto, mi proyecto en el Congreso de la Nación va a ser defender absolutamente el interés de todos los campeanos y, fundamentalmente, lo que más necesita la provincia de la Pampa. Voy a trabajar para que volvamos a tener una ley de cooperación nacional, por lo menos que reparta lo que se repartía, cuando el doctor Alfoncín, en el año 83, impulsó una ley donde casi el 50% de lo que ingresaba las arcas del gobierno nacional se repartía. Hoy estamos en el 20%, así que es la diferencia. Entonces, con esto, este excedente, el gobierno nacional lo utiliza, además de tener una recaudación mucho más importante que la que tenía el doctor Alfoncín en aquel momento, porque la Argentina ha cambiado, además, esta exportación es de soja, lo que ingresa por retenciones no se coparticipa, el gobierno nacional tiene muchísimo dinero y eso lo utiliza para someter constantemente a los gobernadores, a algunos intendentes, seducirlos para que se hagan firmeistas. Entonces, la única forma que volvamos a tener realmente la independencia que nosotros tenemos que tener y el federalismo que tenemos que tener en la Argentina es bregar con una nueva ley de coparticipación. Así que, por lo tanto, va a ser uno de los temas importantes que voy a impulsar en el Congreso Nacional. Espero tener un bloque realmente mayoritario y, si no, compartir con los demás bloques, sean los oposiciones o sean oficialistas, porque no sabemos cómo vamos a salir la próxima elección. Ojalá que ganen el doctor Alfoncín y todo será mucho más fácil, porque hay que estar concientizados de esto. Además, en el discurso que se habló de Santa Rosa, precisamente habló de todas estas cosas, que necesitamos cambiar esto, esta Argentina sometida, esto no es más federal, esto es unitario, este sometimiento, este autoritarismo que implementa el gobierno guionerista, tenemos que cambiarlo. Y para cambiarlo, a la provincia que da la independencia, y para la independencia que no tiene la independencia económica, para que cada provincia diga lo que tengan que hacer y no lo que diga el gobierno nacional que le manda las obras tal o cual obra, de acuerdo a cómo les conviene a ellos, o qué es lo que quieren promocionar, o cuál es el negocio que les conviene.